La Dirección de Atención a Migrantes, DAM, realizó una reunión informativa con adultos mayores del programa Reencuentro Familiar y Cultural Trascala, Estados Unidos, para orientarlos sobre los requisitos que deben cumplir para obtener pasaporte y visa que les permita viajar y convivir con sus familiares en territorio estadounidense. Salvador Cote Pérez, titular de la DAM, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para facilitar el encuentro de tlaxcaltecas con sus familiares que trabajan en Estados Unidos a través de viajes que se realizan en coordinación con el Club Pulso Nueva York. Cote Pérez enfatizó que la dependencia brindará orientación y asistencia para que quienes se incorporen al programa puedan tramitar los documentos requeridos ante las autoridades locales o municipales y así obtener su pasaporte en la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la visa norteamericana a través de la Embajada de ese país en México. En el Salón Tlaxcala del Centro Expositor, Dani Olivan y Aileen Valdés, directivos de Club Pulso Nueva York, resaltaron la importancia de propiciar el encuentro de padres de familia con sus hijos migrantes, ya que algunos casos llevan décadas sin convivir y las condiciones económicas les impiden visitarlos. Cabe señalar que el Club Pulso Nueva York y la Dirección de Atención a Migrantes organizaron en febrero pasado un viaje de reencuentro de padres, madres y abuelos de migrantes tlaxcaltecas que residen en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y otras ciudades norteamericanas. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.